En el amor, esa ilusión que nos ha dado a fugar, la existencia de un instante de pasión y después olvidar. Hay momentos en la vida en donde uno piensa que casi todo se ha acabado y que es mejor marcharse y estar en un sitio tranquilo en donde nadie te diga nada ni te pregunten, ¿no? Pero estuve pensándolo y dije no, yo tengo que seguir viviendo y que estoy tremendamente agradecida a todo ese público que toda la vida me ha seguido y por eso soy quien soy, si no, no lo sería.